que la vida traiga. Tú sabes que yo estuve viendo las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral sobre los vehículos que estén rotulados y que anden en las calles, circulando. Hablábamos de eso el lunes, el lunes y el lunes. Tú sabes que, como te comentaba ahorita o les comentaba a ustedes, yo veo como que estamos en campaña normal. Yo no he visto, yo he visto muchísimos vehículos en las vías públicas que están rotulados y los he visto aquí en Santiago y los hemos visto en las autopistas, en las principales vías, porque el otro día vimos el video que colgó Telebemba del Movimiento Fuerza, más de, no sé, 8, 10 vehículos rotulados, circulando tranquilamente y no tan solo eso, también circulando sin placa y con un franqueador. Un franqueador, señores, entonces, ¿cómo es posible? O sea, la Junta hablando todas esas cosas, ¿cuándo realmente estamos viendo otras? Y yo veo que los políticos andan en las calles y siguen haciendo sus cosas, el problema es que no lo estamos viendo en televisión. Aplicar la ley es lo fundamental en este sentido. La Junta, que se respete y el que no la respete, que pague una consecuencia. Para eso está la Junta, la ley manda a que la Junta Central Electoral invalide inmediatamente esos precandidatos. Si usted infringió la ley y no está en Perú al llamado, esa candidatura hay que invalidarla, dice la ley. Pero tú sabes que eso no va a suceder aquí, ¿verdad? Pero es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. Tenemos a un presidente de la Junta Central Electoral, que desde que fue escogido, lo dije. No creo que tenga la personalidad que amerita. El carácter. El carácter que amerita un cargo como este. Porque estamos hablando de políticos, políticos prepotentes, políticos que manejan el poder. Arrogantes. Arrogantes. Políticos que se creen semidioses. Sí. Que manejan mucho capital, muchos recursos y que quieren hacer con este recurso. Y que piensan. Exacto. Y que piensan. Pasarle por encima a todo el mundo. Piensan que ellos están por encima de la ley. Porque tienen poder, porque tienen dinero. Y no es así. Pero cuando esas cosas van a dejar de ocurrir. Cuando pase lo que hizo la alcaldía de Santiago, que una persona colocó una valla, fueron y se la retiraron. ¿Por qué? Porque está prohibido. Entonces aquí se va a respetar en Santiago. Es lo mismo que debería de hacer la Junta. Y no es que se la retiren. No es que vayan y eso tenga una consecuencia. Una consecuencia que a esa persona lo tenga que lamentar. Claro, claro. Debe ser así, pero vuelvo y digo, tenemos en la Junta Central Electoral un hombre falto de carácter. O de gerencia. De gerencia. No gerencia. No solo gerencia. De carácter. Porque esto es cuestión de voluntad política y de aplicar la ley. La ley está ahí. Y de estar pendiente, señor, y de estar pendiente del trabajo que le corresponde hacer. Porque hay funcionarios que se duermen por ahí pensando. Que se duermen. David, hay muchos funcionarios. Pero en el caso de la Junta, no. Pero hay que estar muy pendiente. Mira, a ese le dan un reporte diario. A ese le llega todo lo que está sucediendo. Le llega un reporte. ¿Y qué le hace con el reporte? Absolutamente. Lo guarda, lo engaveta. Por eso que le falta carácter, porque no quiere enfrentar a un ministro como Gonzalo Castillo, que maneja obras públicas, aunque entre comillas haya renunciado, su estructura completa está nombrada en obras públicas. Porque obras públicas está funcionando sin ministro. Porque él dejó a una persona allí. Está funcionando sin ministro y eso deja mucho que decir. Pero aquí tenemos ya dos días, uno o dos días, para que el presidente de la república tome una decisión.